Hinchas del Atlético de Bilbao y el Español se enfrentaron en esta masiva pelea en Barcelona. Poco antes del partido entre ambos, dejaron el barrio destrozado y con la policía parando el desastre. La batalla se produjo donde se concentran los seguidores del Español antes de cada encuentro. La propia policía catalana admitió que detuvo a cinco personas e identificó a otras 36 que están siendo buscadas. Los bandos de rivales se lanzaron sillas, palos, causaron daños a negocios, autos y motos. Hinchas del Atlético acabó herido y lo atendieron en la misma calle. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!